Hola Yolanda, bueno, pues estamos aquí en el esceno de Trolls, pero bueno, tengo que comentar lo bien que hiciste de Pepe y Lastrum, ¿qué tal la experiencia? Muchas gracias, pues muy bien, tu cara me suena es maravilloso, es un sitio, bueno, es que estoy muy bien, la verdad es que me lo paso muy bien y creo que se nota además. Conviste el doce de Chenoa, que es algo que fue impresionante, ¿cómo te quedaste? Pues me quedé flipando, porque bueno, es muy atrevida creo, bueno, es más hache, no es maravillosa, es muy fiel a lo que piensa y sí. Pues yo voy a hacer un juego contigo, son tres preguntas y si contestas dos bien te llevas un premio, ¿qué te parece? Vale, vale, perfecto. A ver, ¿quién imitó ayer de forma estupenda a Pepe y Lastrum? Yolanda Ramos. Maravillosa. ¿Qué estudio es el, quién ha hecho esta película, Trolls? Eh, es ahí, es que no me sale, me confundo con el otro. ¿Está por ahí? ¿Trolls? Eh, de Dream... ¿Está el título de Trolls? Ahí debajo hay algo, no sé. ¿Dónde? ¿De Dreamworks? Dreamworks, muy bien, muy bien. Claro, muy bien. Son muchos, son muchos. Muy bien, muy bien. ¿Y quién hace las voces originales de Trolls? Ostras, esto sí que no lo sé, sé que son compañeros míos, pero no lo sé, no lo sé. Mi nombre de originales, Ana Kendris y Jacin Timberlake. La original sí. A los dos. Y te has llevado unas gafas, ¿no? Oh, qué guay. ¿Para ti? Qué guay, me encanta, me las pongo. Claro, por supuesto, saludamos para... Qué guay. Ah, están muy bien, son muy chulas. Pues si nos puedes saludar... Movies.es. Sois maravillosos, perdonad que no he acertado mucho y me he llevado las gafas. ¡Qué maravilla! ¡Mua! Muchas gracias.